Música Puedes atreverla Habla se mucho pero no tiene salida Ahora demuestrame Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire Que tire pa'lante, que tire pa'lante con su movimiento Si la ves, bailando es la favorita, si la ves, como suelta la cinturita, si la ves, aquí no andamos el sentimiento, mami lo que quieres. Fuego, modérame ese pantalón caliente, ustedes de eso no te caen a la boca, aviso de su mamita y pendiente, duro, denme conmigo, te llevo a la hora. Meina lleno cuando no suena, soy de los malos, también de los buenos, soy Ferrari, quiero ir a la calle, un caballo que no tiene freno, le llego marcando terreno, mi combo con todos los barrenos, nunca le bajamos a la múbila, tenemos siempre en estreno. Tú sabes quién es el power, bailamos tu flow, una bechama con un browser, y sigue con ese paso, te llamo el brazo, muévelo, activa, dale un latigazo. Sabe, así es como me gusta, sabe, dile, dime cómo lo quieres, suave, ajá, tú pediste más, nada más, dímelo, ajá. Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire pa'lante, que tire pa'lante con su movimiento campeón. Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire pa'lante, que tire pa'lante con su movimiento. Si la ve, bailando es la favorita, si la ve, como suelta la cinturita, si la ve, aquí no andamos el sentimiento, mami, lo que quiere es fuego. Modélame este pantalón caliente, tú quieres eso, no te da la boca, aviso de tsunami, te pendiente, tú de no es conmigo, te lleva la hora. Tienes cara de baby, pero tú eres tranquila, me gusta como yo me bema y me gusta como vacila. Vale, lobo te vigila, pero te andas con tu fila, ni te parecía antena y no tenías haciendo fila. Soy una madre, una madre, una madre, una madre que fue, estamos en vivo, todo el mundo paga bandota, la cadencia tiene que brillarlo. ¿Por qué me robo eso cuando te lo doy? Sabe, así es como me gusta, sabe, dile, dime cómo lo quieres, sabe, ajá. Tú pediste más, de más, de mí, a mí no, ajá. Tú eres atevida, hablase mucho, pero no tienes salida, ahora demuéstrame. Tire, que, 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 pate, tire, que, tire, que, tire, que, tire, que, tire, que todavía te quitan, aunque no viento, yo.